La promulgación de dos leyes muy sentidas. Primera una que hace a la penalización del trabajo infantil, ley 26.847, que pena con prisión de 1 a 4 años a todo aquel que infrinja las leyes de protección al trabajo infantil que hemos venido aprobando del año 2005. Aquí estamos luego de casi 60 años promulgando esta ley para los hombres y mujeres y fundamentalmente las mujeres, el 95% que trabajan como niñeras, como empleadas en las casas, limpiando, lavando, cuidando a los chicos. Con tanto camarista suelto, tanto juez titular, tanto subrogante repartiendo y reboleando medidas cautelares, declaraciones de inconstitucionalidad, a ninguno se le ocurrió, a ninguna corte, a ningún juez, a ningún camarista, a nadie, declarar inconstitucional este decreto, decreto ley, que ya de por sí debería haber sido revisado, que condenaba a las mujeres que trabajan en las casas a no tener los derechos indemnizatorios, de jornada de legal, de descanso, de vacaciones pagas, de despido, que tiene el resto de los trabajadores argentinos.